¿Cómo es de las universidades? ¿Cómo podemos acercar de alguna forma ese tipo de discursos cuando vemos que el mismo Estado está cortando presupuesto para investigación, para educación? ¿Cómo podemos manejar esa tensión entre lo que debemos hacer como universidades y lo que realmente, efectivamente, hay presupuestado desde lo real para llegar a todos esos rincones donde se debe llegar? Ese es el tema Rosalú de su vida. Esa es la investigación de tu vida. Bueno, yo creo que hay varias cosas que son importantes de ubicar y es cuál es el papel que tiene la construcción de conocimiento para la construcción de la paz. Y ahí nos tenemos que detener a cuál es la intencionalidad de la investigación en torno a lo social, lo político y lo económico en un país como Colombia, con una tradición de violencia, con una problemática asociada a esa tradición de violencia y con una perpetuación de los esquemas más rígidos que nos quieren mantener en la ideología de la guerra, y en los aprendizajes de la guerra. Entonces yo sí creo que la investigación tiene que cambiar, tiene que transformarse y tiene que centrarse en analizar la situación histórica, económica y política de la sociedad y cómo a partir del conocimiento se puede contribuir para transformar esa realidad, que es la perspectiva de crítica, sociocrítica de la investigación. Y ahí hay un papel muy importante que tenemos que desarrollar interdisciplinariamente las universidades en la construcción de conocimiento. Tenemos un segundo papel que es supremamente importante y es preguntarnos, y ahí ya me meto con el sector de la educación, qué tipo de ciudadanos estamos formando, y cómo empieza esa formación ciudadana desde la básica y media, desde la familia, desde la básica y media y desde las universidades para construir ciudadanos para la paz, ciudadanos para la democracia, ciudadanos para los derechos humanos. Y vemos que ha habido un déficit permanente, un déficit permanente en todos los momentos históricos de la sociedad colombiana que a pesar de la constitución política de 1991, no hemos logrado hacer un proyecto educativo de país donde en el eje y en el centro de la educación esté la cultura de los derechos humanos, como columna vertebral de una construcción de paz. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los lineamientos y los proyectos educativos que tienen las universidades y de qué manera garantizamos la formación de ciudadanos democráticos y justos? Y lo que vemos es que realmente hemos estado en una formación profesionalizante, hemos formado buenos profesionales desde una perspectiva del conocimiento fragmentado y desde la instrumentalización de las profesiones, pero hemos formado profesionales ciudadanos que estén comprometidos con la vida, con la democracia, con los derechos humanos, donde un médico tenga una perspectiva ciudadana, un abogado tenga esa perspectiva ciudadana, un ingeniero tenga esa perspectiva ciudadana. Entonces necesitamos formar ciudadanos, seres humanos y profesionales que puedan articular integralmente su papel en lo público. Y un cuarto elemento es que necesitamos reeducar a los educadores. Necesitamos reeducarnos todos en términos de cómo comprendemos el país, cómo analizamos la problemática pública y cómo nosotros agenciamos el conocimiento y la educación en las aulas para entender y comprender las causas de las injusticias, las causas de las violencias y las posibilidades de la construcción de la paz por parte de todos los ciudadanos. Cuando Roberto dice, tenemos un porcentaje tan pequeño que accede a la educación, ¿sí? ¿Cómo vamos a replantear el derecho a la educación, pero el derecho a ser educado para la paz? Es decir, ¿cómo vamos a garantizar que esos poquitos que entran a las universidades, que son privilegiados realmente salgan como ciudadanos líderes de procesos de convivencia y de desarrollo económico, político y social con una conciencia social? Y es el gran reto que tenemos en las universidades y es el gran reto que tenemos de articular el proyecto educativo de la básica y media con el proyecto de la educación superior. Y además de eso tenemos un tercer reto y es cómo ligar una educación política para la paz que trascienda a las aulas, que no esté solamente ubicada en el aula del colegio o en el aula de la universidad, sino que nosotros podamos llegar a todas las organizaciones sociales, a todos los jóvenes que no alcanzan a llegar a la universidad para hacer una educación política en torno a la paz. Y esa es la reestructuración que debemos dar a pesar de las políticas internacionales en las que Colombia está muy bien alineada de reducir la formación humanista y la formación política para dejarla solamente en la formación profesionalizante. Y en las investigaciones que realmente hay que equilibrarlas, las que generan un conocimiento científico en torno a las ciencias naturales, a la literatura, a la economía, pero todas también en conversación directa con su utilidad para ser mejores ciudadanos y para ser una sociedad más justa. Alberto. Sí, eso que dice Rosalud es fundamental, la educación del ciudadano, la formación política, participativa y estamos hablando básicamente desde hace algunos pocos años la cátedra de la paz para la educación básica y media, pero uno se encuentra con profesores, sobre todo en el sector público y también privado, que no saben en qué consiste el proceso de paz, uno le hace preguntas sobre temas de paz y realmente tiene la misma información de lo que sabe cualquier persona del común. Entonces un gran reto es eso, educar a los profesores, que no ha habido una estrategia de cómo hacerlo. A nivel universitario es igual y máximo si nos vamos a las carreras de ingeniería, medicina, las ciencias básicas, ese tema obviamente no se da. En Reunipaz se hizo el año pasado varios encuentros, mesas de trabajo y el coordinador Carlos Mario Perea de IEPRI de la Universidad Nacional concluía, por ejemplo, Bogotá y las grandes ciudades, las universidades están a espaldas del tema de la paz. Los universitarios no entienden qué es eso, le es indiferente. Mientras eso se mantenga va a ser muy difícil que tengamos unos procesos de cambio y eso viene desde lo que decía Rosalude, unos programas pedagógicos muy concretos. Entonces, si bien hay una autonomía universitaria y vemos cómo han surgido desde hace unos cuatro años muchos programas en temas de paz en las universidades, pero cómo se está articulando y es un reto de pronto que tenemos en las universidades y hacer un balance de cuáles son esos programas que se están desarrollando y hasta qué momento o a qué nivel están realmente impactando en los beneficiarios que son realmente las nuevas generaciones para hacer esas transformaciones de los próximos años. Es un tema difícil evaluar, hay maestrías en temas ya de paz, cursos, diplomados, pero eso cómo está impactando realmente, sobre todo a las grandes ciudades, que en últimas son los que tienen cuando es temas de participación política y decisiones, como vemos el referéndum, si bien perdió el año pasado por pocos votos, pero grandes decisiones en la forma de participación política están en las grandes ciudades si bien los beneficiarios o los que le afecta es en los territorios. Entonces, mientras el ciudadano de las grandes ciudades no esté formado y no tenga una conciencia, una sensibilización real de lo que significa el postconflicto, pues vamos a estar cojos. Y realmente es algo que hasta apenas está comenzando, tratar de hacer educación para la paz, educación en la formación política de las nuevas generaciones y va a ser un proceso lento, lastimosamente. Entonces, mientras tanto uno ve cómo esa indiferencia de la mayoría del pueblo colombiano en estos temas, porque definitivamente no ha habido una cultura en ese sentido y es el gran reto que debemos seguir, no solamente desde los hogares, sino educación media básica, sino mirar cómo van a ser los programas de educación para la paz desde las universidades y ese es el gran reto. Y ahí hago una pregunta que como que se ha venido tejiendo desde las últimas intervenciones y es, estamos en un ambiente preelectoral presidencial muy enrarecido, muy polarizado, con una atomización gigante de candidatos. Ante ese escenario de atomización de lo que estamos viendo, que finalmente en una eventual segunda vuelta van a pasar como los dos más votados, ¿ustedes cómo ven ese escenario político en este escenario que estamos viviendo de posacuerdo de negociación? El escenario político es por supuesto complejo para todos, a mí me parece particularmente porque no tenemos muy claro qué es lo que vaya a pasar, también hay mucha contingencia, incluso en ese enorme ramillete de candidatos presidenciales que hay, las noticias lo que están diciendo es que las coaliciones que se esperan, todo el mundo se las puede imaginar, pero no están tampoco claras quién va a ser el candidato, a esta altura tal vez diga eso bien de la democracia, a esta altura del proceso preelectoral no se sabe quién va a ser el presidente y eso habla bien de esta democracia, hay una competencia política gruesa, grande y yo creo que esa es una herencia, esa es una herencia directa al final de la guerra, si termina la guerra y lo que hay aflora la política, tenemos un nuevo partido de las FARC, tenemos muchas posibles coaliciones en la izquierda, pero también tenemos muchas posibles coaliciones en la derecha, incluso los actores que están haciendo agua son los tradicionales, lo que está desdibujadísimo son el tradicional partido liberal, el tradicional partido conservador y están emergiendo nuevos actores sociales, yo veo todo esto con mucho optimismo, claro tengo todas las dudas, no sabemos qué va a pasar, pero reitero, creo que es una herencia directa al final de la guerra, o sea va a ser tal vez uno de los primeros debates presidenciales y de los primeros debates electorales en el país que no va a estar articulado por las FARC y por si los vamos a combatir o vamos a hacer una paz con ellos, sino que se abrió el resto de la agenda y entonces ya podemos hablar de quién se está robando qué, quién va a educarse cómo y cómo vamos a vivir, todo eso a mí me parece muy positivo y creo que nos abisma porque no estamos preparados para esa democracia, creo que es falso aquellos que están haciendo esas advertencias de que hay que tener enorme cuidado porque nos van a salir algún radical de izquierda o de derecha cuando los que mantienen la estabilidad del país son los del centro, pues los del centro han gobernado el país 50 años y no lo han hecho tan bien, no con eso estoy haciendo una invitación a los radicalismos, pero que viva la política, que viva la política. Y en esa perspectiva, volviendo al tema de cómo se ve desde las universidades, en las universidades hay mucha política y esa es una de las experiencias más interesantes y ahí quiero volverlo a conectar con Red Unipaz, quienes fundaron esta red, tal vez el primero, Gabriel Izquierdo, un jesuita que ya no nos acompaña, pero que con otros profesores de las universidades públicas y privadas, hace, estos eran los años 98, 97, justamente cuando hay una ebullición tremenda de los procesos de paz y hay una gran esperanza que ellos no pudieron cumplir, pero esa gente proponía esta red de universidades por la paz con una pregunta que hoy tiene enorme vigencia y es, ¿qué es lo que pueden hacer las universidades por la paz? ¿Cómo pueden contribuir? ¿Cierto? Y una de las respuestas que ellos dieron todo el tiempo era, las universidades pueden contribuir con la política, con la política. O sea, ellos estuvieron siempre lejos, se cuidaron mucho de decir que es que los soportes de las universidades eran científicos y técnicos solamente. Ellos dijeron, estos son escenarios fundamentales de la política y lo digo es porque cuando tú preguntas por estos escenarios actuales, digamos hay un tema de política electoral que a mí me parece fundamental y por eso me referí a ello, pero creo que hay muchos otros escenarios políticos que se están jugando hoy, ¿sí? Y uno de esos es la universidad y muchos dentro de la sociedad civil. Me hacías pensar también con esa pregunta, yo mismo soy de una generación, yo crecí durante la guerra, ¿sí? Yo crecí, mi vida de joven y adulto es una vida dentro de la guerra y soy heredero de tal vez de los peores legados de la guerra en el sentido en que fui educado para no participar. Mis papás siempre me advirtieron en mi casa, como a muchos de los chicos de clase media, no vayas a pertenecer a un sindicato porque a los sindicalistas los matan y no los emplean, no pertenezcas a los partidos políticos porque son corruptos, no te subas a las asociaciones porque te van a ver como una persona peligrosa, no te organizes, no salgas a las marchas públicas, no vayas al espacio público. Toda la vida yo viví en un desarrollo privado, ¿sí? En mundos muy controlados, con lenguajes muy cautos, es decir, un mundo en que a mi generación nos robaron la política, nos robaron la política y lo que veo en las nuevas generaciones es lo contrario. Entonces es gente que está formando partidos políticos, organizaciones de todos los tipos, sindicatos que están volviendo a la calle, que ya no es la calle, ya estamos dejando atrás la pelea de que si ir a la calle es ir a salir a tirar piedra, no, ir a la calle es como salieron los jóvenes de colegios y universidades el día que el plebiscito votó negativo el proceso, y es hacer esta movilización masiva, pacífica, impresionante, que salvó el proceso de paz por una movilización que mi generación no habría hecho. Eso es de gente nueva. Entonces con eso lo que te quiero decir es que hay nuevos escenarios de la política y escenarios que van a sacudir el país, con nuevos actores, gente que viene a participar, que viene a reclamar y que dice los viejos espacios ya no nos sirven, vamos por unos nuevos, vamos por nuevos actores, nuevos lenguajes. Creo que el país todavía no está preparado para eso, que viene un mundo de política fuerte y eso a mí me parece una maravilla y es uno de los grandes legados de la paz. Yo creo que con tu pregunta, tenemos un momento histórico y vital para Colombia. Esa hora, no voy a decir o nunca, es hora en que tenemos que volcarnos todas y todos los ciudadanos que de alguna manera tenemos la esperanza en que la paz sí se puede construir y que son más las y los ciudadanos colombianos que quieren la paz que los que no la quieren. Pero también tenemos que hacer un proceso en el que dinamicemos una ciudadanía activa para la paz y que problematicemos los lugares comunes de hacer política en torno a la paz. Creo que este nuevo momento electoral reclama formas diferentes de hacer un análisis político de todos los temas que tienen que ver con la paz. Me explico, no es suficiente candidatos políticos en los discursos clásicos políticos en la televisión y en los discursos que en este momento ya están utilizando todas las nuevas tecnologías, sino necesitamos generar espacios públicos para ampliar el debate en torno a todo lo que está comprometido en la construcción de paz. Por ejemplo, con el plebiscito hubo unas figuras muy importantes que fueron, retomando un poco lo que Roberto estaba diciendo, que fueron vitales para incrementar la participación ciudadana en torno a darle el último espaldarazo a los acuerdos de paz. Y es que, por ejemplo, las universidades salían a la plaza pública. Se generaron carpas para que todo aquel ciudadano que tiene dudas, que no le es suficiente los argumentos que escuchan a través de los medios de comunicación de los partidos tradicionales, que todavía como que quiere tener más información, tuvieron acceso a otras fuentes de debate, a otras fuentes de información para construir una decisión propia y tener nuevos criterios para una decisión. Miren que el gran reto que nosotros tenemos ahorita es el gran porcentaje de personas que no votaron. Y si uno fuera a investigar por qué no votar, por apatía, por irresponsabilidad, por no cumplir un deber ciudadano, porque no creen en ninguno de los discursos tradicionales, porque no les gusta la forma en cómo ellos acceden a las propuestas, yo creo que hay que variar, hacer una diversidad, una estrategia completamente diferente de pedagogía electoral para la paz, pero no centrada en los candidatos ni en los partidos, sino en las grandes ideas que comprometen la construcción de la paz, para que las y los ciudadanos puedan desde ahí juzgar cada partido político como la está proponiendo y los alcances que cada grupo político está haciendo en torno a la paz. Porque tenemos que superar el esquema tradicional de la información normal que se da, tenemos que fortalecer las emisoras comunitarias que hay en este momento en el país para trabajar los temas de paz, las que existen en las universidades, las que existen en todas las regiones del país y esas creo que son 30 más o menos emisoras que en este momento también se les dieron al proceso de desmovilización. ¿Qué programas educativos y de debate y de información? Por ejemplo, creo que hay grandes retos para desmitificar los mitos que hay en torno a las decisiones de un partido político u otro. Por ejemplo, ¿qué tan cerca está Colombia de cerca hasta otra chavista u otro? ¿Cuáles son los factores que hacen que un país pueda transformar su perspectiva ideológico-política dependiendo de un partido político? Casi nadie tiene criterios y elementos en la vida social común, en la vereda, para creer eso. ¿Qué significa respeto a las identidades? ¿Qué significa el respeto a la identidad de género, a la identidad sexual? ¿Qué significa pluralidad, pluralismo? Creo que esos son los grandes retos que tenemos en la educación para ayudar a desmitificar, quitarle el peso de que la ciudadanía está pendiente de quién dice qué, cómo lo dice y si lo dice quién. Entonces, como que me convence, ¿no? Tenemos que darle más fuerza a las grandes ideas de la paz, a los grandes contenidos de la paz y menos fuerza a los protagonismos del clientelismo político tradicional. ¿Cómo hacerlo? El gran reto de una pedagogía para la paz que coge el corto, el mediano y el largo plazo para trabajar en torno a la paz. Gracias. 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 Gracias.